Vamos, vamos, vamos a adorar al niño Ya anunció la estrella que nació en Belén Vamos, 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 todos con cariño A la Virgen bella adorar también San José y la Virgen les dieron cosada Allá en un pesebre nació el niño Dios Ellos escogieron humilde morada Pa' que ahí naciera el niño Jesús Esta es noche buena, noche de alegría Es noche de paz, noche de perdón Esta noche buena, la Virgen María Llena de ternura nuestro corazón Gracias, Señor, por todos los beneficios Todos de rodillas vamos a postrarnos Vamos a dar gracias a nuestro Creador Es el ser divino, nuestro Padre eterno Nos mandó a su Hijo como Redentor Gloria a las alturas, al Dios poderoso Y paz en la tierra, los hombres de fe Nuestros corazones se llenen de gozo Y que nos perdone el divino ser Esta es noche buena, noche de alegría Es noche de paz, noche de perdón Esta noche buena, la Virgen María Llena de ternura nuestro corazón Estожал a la Virgen María Y oroffen Linel에도 Y oron La Virgen María Llena de rido Número S Gol